En una reciente entrevista, Julio Iglesias, hijo, dio a conocer nuevos detalles sobre la vida personal de su hermano Enrique Iglesias. Esto luego de que hace algunas semanas revelara que el cantante se había convertido en padre por tercera ocasión. Julio Iglesias volvió a sorprender a sus seguidores al dejar entrever que el intérprete de Bailando ya se casó con Ana Kurnikova. Durante una sección del programa Despierta América, el hermano del cantante fue castigado por Michael Gallero, el lector de mentes, sobre si Enrique ya se había casado con Ana. Fue aquí en donde, tras someterlo a un proceso de hipnotismo, Michael dijo Enrique Iglesias sí está casado, a lo que Julio únicamente contestó con una gran sonrisa, reacción que causó el asombro de los conductores, además de que el hermano del cantante continuó con esta expresión durante toda la sesión.